voy a tratar de efectivizar con respecto a lo que es la asignatura de estadística 1 tenemos en el curso como más o menos tenemos ahí 18 18 estudiantes en realidad, los que deberían estar presentes, pero bueno el plan de trabajo consiste en lo siguiente y para el conocimiento de todos ustedes, mi nombre es Johnny Chambi Ollericona, docente asignado a la asignatura de estadística 1 es de curso de verano el objetivo general de este curso va a ser justamente de mostrar a cada uno de ustedes el uso y las herramientas estadísticas fundamentales por sobre todo con el uso del EXER y el SPS, que son dos softwares muy importantes para el trabajo de investigación dentro del área de gestión y administración educativa, por sobre todo que va a facilitar también los procesos de investigación científica futura ustedes yo me imagino que cada uno de ustedes han visto la parte de investigación 1, 2 y tal vez hasta la investigación 3 y este semestre van a ver lo que es investigación 4 que está justamente relacionado todo netamente con la estadística entonces, ¿cuál es la utilidad y el uso que se da a la estadística? es bien importante tomar en cuenta que no solamente es el cálculo de números probablemente muchos deben tener ahí un poco de temor en poder hacer cálculos numéricos lo que nos interesa es la interpretación por sobre todo ¿qué significa el dato o el valor numérico que se está calculando, que se está determinando? y es bien importante esto, porque a partir de eso vamos a ir generando algunas nociones, algunas ideas bien importantes que también lo van a ver en investigación 4 lo que es justamente la dosimacia o prueba de hipótesis es bien importante, desde cálculo nuevamente determinar parámetros estadísticos y los parámetros son justamente a partir de la población y los estadígrafos, simplemente dicho de otra forma estadístico, que se determina de una determinada muestra que es una muestra, es un subconjunto una parte, es la parte representativa de la población determinada ¿cuáles son los contenidos de la unidad? por lo menos esta semana, en la primera semana vamos a ver la unidad número 1 y la unidad número 2 la unidad número 1 corresponde a introducción a la estadística algunas representaciones gráficas que vamos a ir utilizando con el Excel la unidad número 2 será la distribución de frecuencia y métodos de muestreo aquí es bien importante el uso de tablas la construcción de tablas porque en el capítulo 4 de la tesis ustedes van a realizar, elaborar tablas estadísticas y a partir de las tablas van a ir construyendo los gráficos los métodos de muestreo corresponde el proceso en sí en cómo seleccionar los elementos de una determinada población cuáles son los sujetos cuál va a ser ese procedimiento si va a ser probabilístico o no probabilístico entonces, bien importante mencionar dentro de la tesis que se encuentra en el capítulo número 3 en el diseño metodológico con relación a lo que es población, muestra y justamente el cálculo del tamaño de la muestra en la siguiente semana veremos la unidad número 3 y la unidad número 4 es decir esta semana del 17 al 21 tenemos justamente la unidad 1 y 2 la subsiguiente será desde el 24 hasta el 28 ya por lo menos el 21 ya termina en realidad la unidad número 3 y 4 vamos a ser más concretos más directos directamente a la utilidad que es la parte muy importante la parte práctica bien entonces esas son las 4 unidades de manera sintética lo sintetizamos la unidad número 1 generalidades de la estadística la unidad número 2 distribución y métodos de muestreo la unidad número 3 métodos estadísticos aplicables las medidas aquí vamos a ver lo que es el promedio la media aritmética la mediana, la moda correlaciones bivariadas con respecto a lo que es un coeficiente de correlación de Pearson un coeficiente de determinación lo que es justamente el constructo mismo de un determinado instrumento y su validación y confiabilidad por el alfa de Cronbach que son muy necesarios muy útiles para la investigación ¿cuál va a ser la metodología de la hermenéutica? justamente a distancia lo que vamos a utilizar más que todo necesito una parte una metodología participativa para decir respuesta y pregunta feedback con respecto a la temática o a la consulta o duda que se tenga a la hora de realizar la presentación misma del ejemplo obviamente vamos a tomar varios ejemplos para el caso práctico voy a tomar en cuenta las dimensiones del ser del saber el conocimiento que cada uno de ustedes deben tener por lo menos algunos conocimientos previos y el hacer que es justamente la parte procedimental en poder presentar las tareas y las prácticas correspondientes a cada una de estas cuatro unidades entonces vamos a utilizar en este caso el Google Meet es más apropiado porque el Zoom es un poco limitado solamente tiene 45 a 40 minutos nada más entonces siempre se corta por lo general el Google Meet está muy bien tengo aquí y estoy grabando justamente con una aplicación el video correspondiente para aquellos compañeros estudiantes que probablemente no hayan ingresado por ciertas situaciones el Whatsapp lo vamos a utilizar ya lo he creado el grupo de Whatsapp para que pueda enviar los links correspondientes y puedan ingresar por este medio y tal vez algunas dudas algunas consultas me las pueden mencionar o probablemente vaya enviando algunos comunicados respecto a cuando vamos a dar la evaluación del primer parcial y del segundo parcial simplemente vamos a tomar en cuenta dos parciales nada más no vamos a utilizar el Moodle porque es un poco ya de extiempo el tiempo es muy estimado puede ser más concreto y directo utilizar el Google Formulario para la evaluación correspondiente entonces ahí tenemos algunos materiales vamos a utilizar el Excel el SPS el SPBS que es para la confiabilidad y validación de instrumentos la aplicación del Google Formulario no el Zoom tampoco el Meet el Moodle la evaluación corresponde a eso van a ser dos evaluaciones concretas directas la primera evaluación el primer parcial será de la unidad número uno y la unidad número dos el segundo parcial será la unidad número tres y cuatro ahora tiempo cuando vamos a dar el primer parcial como es muy corrido a velocidad miren hoy es 17 mañana 18 es 9 20 21 es el viernes el 22 estaríamos dando anótense ahí estaría bien el sábado 22 dar el primer parcial de las unidades 1 y 2 si el 22 estaríamos dando el primer parcial y el 29 sábado 29 sería el segundo parcial es decir dos evaluaciones simplemente vamos a tomar en cuenta dos simples evaluaciones cada uno de estos corresponde a 50 50 en realidad 50% las dos primeras unidades y el 50% las dos últimas unidades y ahí se atiene el 100% ahora probablemente algunos mencionaran y la asistencia toma en cuenta si podemos tomar en cuenta también la asistencia pero son puntos extra en realidad puntos extras que yo lo voy a considerar para aquellos compañeros estudiantes que van a ir ingresando van a participar obviamente voy a tomar en cuenta eso y es bien importante también en el curso porque no solamente es el docente quien va a estar explicando y me voy a cansar casi todo un tiempo ahora el otro punto clave es lo siguiente va a haber sesiones así de esta forma de manera de manera virtual a distancia entonces yo más o menos estoy calculando y pronosticando de 9 a 12 del mediodía y está bien les parece de 9 de la mañana a 12 del mediodía que días vamos a tener días en los cuales vamos a tener estas sesiones virtuales y dos días a la semana por lo menos las sesiones prácticas es decir si hoy vamos a dar una sesión virtual mañana sería la parte práctica es decir no vamos a tener sesión virtual sino yo voy a enviar la práctica y ustedes van resolviendo de 9 a 12 hasta mediodía tendrían que enviar los ejercicios o los trabajos prácticos que vaya formulando entonces no se olviden lunes miércoles y viernes tenemos sesiones virtuales de 9 a 12 del mediodía martes y jueves son los casos prácticos en realidad casos prácticos es decir de 9 a 12 a las 9 de la mañana voy a enviar al grupo de whatsapp ejercicio un ejercicio un trabajo práctico para que ustedes vayan resolviéndolos y me envíen hasta el mediodía el último la última hora bien ahora algunos deben pensar también pero los trabajos prácticos van a valer respecto a cierto puntaje también si podemos valorarlo no hay ningún problema de eso ahora esta sesión toma consideración esa es la propuesta que estoy haciendo respecto a la evaluación por sobre todo podemos tomar en cuenta también los trabajos prácticos que dicen al respecto sería necesario tomar en cuenta los trabajos prácticos como puntaje que dicen los demás están aquí o no donde se encuentran yo pienso que si le hice ya muy bien no se olviden anotar para su asistencia correspondiente aquí en el chat anoten su nombre completo y lo envían y yo luego voy a tomar en cuenta la asistencia los días lunes miércoles y viernes anótense sesión virtual de 9 a 12 del mediodía martes y jueves caso práctico si yo les voy a enviar una práctica y ustedes van resolviendo no vamos a tener sesión virtual bien entonces lo voy a reformular el formato de evaluación a consideración también normalmente 50 es mucho en realidad 50 puntos que tal si alguno os reprueba entonces podemos hacerlo de la siguiente forma es la propuesta miren aquí tengo lo que es justamente la parte de la evaluación y las actividades la evaluación del primer parcial tanto de la unidad número 1 y la unidad número 2 sería por ejemplo 20 puntos en realidad 10-10 20 puntos y sus trabajos prácticos la práctica de la unidad número 1 lo voy a enviar para mañana martes que vale 10 puntos este va a ser la práctica para el día jueves que vale 10 puntos este va a ser para el subsiguiente martes la práctica que también vale 10 puntos y esto para el jueves de la subsiguiente semana también vale 10 puntos los parciales cuánto vale 20-20 aquí tenemos 20 aquí tenemos 20 y se suma 40 ahora muy bien podemos ponderar también dijimos estaría bien la parte de las de las tareas de las actividades a 10 puntos si les parece tomamos en cuenta 10 puntos ahora la evaluación es la que nos faltaría porque aquí dice evaluación final pero esto lo vamos a eximir porque no va a haber una evaluación final esto lo voy a borrar no va a haber una evaluación final solamente dos parciales aquí por ejemplo nos faltaría aquí tenemos 10 20 40 entonces el primer parcial que valga 30 puntos el segundo parcial de las dos unidades vale 30 puntos y aquí tenemos miren sus trabajos prácticos 20 20 más 30 50 20 más 30 50 ahí ya tendríamos 100 la asistencia va a ser puntos extra recalco nuevamente eso no se toma en cuenta que vayan participando dentro de los cursos virtuales no había ningún problema ahora el otro caso también es la referencia bibliográfica si alguno desea investigar un poco más aquí tienen la referencia bibliográfica es solamente este cuadrito voy a reformularlo en el transcurso del día de hoy les voy a mirar en el grupo de whatsapp este plan de trabajo ahí está la bibliografía correspondiente pero vamos a utilizar el cuaderno de trabajo que se trabajaba durante sesiones virtuales hace dos años atrás en realidad bien ese es el plan de trabajo de la asignatura de estadística 1 y vamos a iniciar no sé si alguien tiene alguna consulta para iniciar con la unidad número 1 alguna pregunta consultas licenciado buenos días una consulta de las notas que sacamos en las clases de verano va a ser y en el sistema va a ser la misma nota o simplemente va a estar con 51 no sé sobre 100 sobre 100 no no es 51 es sobre 100 si te sacas 80 80 si te sacas 100 100 50 muchas gracias licenciado es sobre 100 puntos es sobre 100 puntos no es no es como el segundo turno no el segundo turno si es sobre 51 no a pesar que te saque 100 80 70 51 te insertan pero es en el segundo turno no es un curso de verano entonces todo vale sobre 100 puntos no hay ninguno más ninguna consulta más algunos que están ingresando un poquito tarde vamos a limitarnos también el tiempo si como voy a estar grabando las sesiones virtuales no se atrasen por favor estén un poquito más atentos si entonces ya este video por si quieres estar grabando y aquellos que no han visto no lo han visto lo voy a publicar en el grupo de whatsapp para que ustedes lo vean bien voy a iniciar con la unidad número 1 esa es la presentación del plan de trabajo ya saben cuál es la forma de evaluación este es el primer documento generalidades de la estadística cuál es el objetivo de esta unidad conceptualizar definiciones por sobre todo de la estadística tipos de estadística variable población muestra parámetros estadígrafo y representaciones gráficas bien entonces iniciamos traducción a la estadística corresponde justamente cuál es el origen de la palabra estadística justamente se atribuye al economista Gordon Frient Anche Ward que se entendía la estadística como la ciencia de las cosas que pertenece al estado también se lo conoce justamente y proviene de latín el término statisticium collegium que significa consejo de estado y su derivado en italiano es estatista en nombre de estado o político en término alemán se lo conoce como statistic introducido por Godfrey Anche Ward que ha sido designado justamente para el análisis de datos del estado es decir la ciencia del estado en la actualidad por ejemplo tenemos aquí en Bolivia la INE por ejemplo la INE es el instituto nacional de estadística que denota todo el conjunto de información respecto a lo que es justamente la demografía poblacional en Bolivia cuántos nacidos por día por año cuántos fallecidos en promedio se tiene cuántas familias existen dentro del área urbana periurbana rural tienen o no tienen acceso al agua energía eléctrica servicios básicos toda la información en la gama mantiene justamente lo que es el instituto nacional de estadística y bien importante también este instituto porque en esta gestión justamente 2022 para medianos más o menos de noviembre finales finalizadas la gestión se va a realizar justamente y se tenía proyectado desde el año pasado se ha venido justamente mencionando indicando que se va a realizar una encuesta a nivel nacional que se va a recolectar nuevos datos informativos cantidad de población y más aún por situaciones de la pandemia y por el COVID me imagino que debe haber más aún fallecidos que sobrevivientes en realidad y hasta hoy en día esta cuarta ola sigue está afectando por sobre todo a nivel mundial bien entonces este conjunto de técnicas sirven justamente para observar medir e interpretar los fenómenos que tipo de fenómenos nosotros como investigadores cientistas en educación observamos dentro del ámbito educativo bueno ustedes habrán visto justamente va a depender mucho de las políticas educativas que marcan justamente destabilizamientos en los programas educativos que hoy en día y hay que cambiar y es lo que hace falta justamente cientistas en educación que si le pongan la mano al pecho y trabajen justamente por su país sobre todo por su nación y por sus familias y las futuras generaciones que vienen y bien importante tomar en cuenta las políticas educativas que cada uno de ustedes va a ir formulando a partir del análisis mismo lo que nosotros hacemos como cientistas es observar medir interpretar los fenómenos analizar y proyectar y proponer propuestas educativas que hace mucha mucha falta hoy en día en educación virtual en educación a distancia que no son las mismas obviamente ya sean desde un ámbito presencial semi presencial es bien importante tomar en cuenta tanto desde los subsistemas de educación regular el subsistema de educación superior y el subsistema de educación alternativa y especial son tres subsistemas que están y son muy importantes pero no se están efectivizando no se está tomando en cuenta y obviamente entre comillas se podría decir por la falta de recursos económicos obviamente el gobierno está tratando justamente de viabilizar agilizar reactivación económica lo que menciona veamos cómo va veamos cómo también se vienen justamente imagínense en Europa en España en otros países del mundo europeo están en la sexta ola y nosotros aquí en América Latina en Bolivia en particular estamos en la cuarta ola son muchos miren imagínense cuántas mutaciones del COVID está haciendo justamente estragos está cerrando justamente varios trabajos ámbitos laborales y que hoy en día se necesita más en esas dimensiones proyectistas dentro de él habría en este caso virtual y a distancia en la parte virtual obviamente el uso de qué de plataformas virtuales softwares aplicaciones que si les sirva a los estudiantes desde primaria secundaria educación superior estudiantes universitarios posgrado estudiantes ya de posgrado en realidad entonces imaginen la gama que se necesita se requiere técnicos técnicos que preparen que realicen que elaboren estos materiales se podría decir materiales pero acorde a la realidad también que se está viviendo como también a distancia a distancia por ejemplo es obviamente dejar no solamente un cuadernillo un cuaderno enanillado o dejarles justamente un empastado sino se requiere también proyectar materiales que le sirvan al estudiante por sobre todo obviamente que estos estén relacionados acorde a la realidad acorde al contexto que es muy importante es justamente estat que significa estado entonces la estadística está muy relacionada con el estado porque el estado necesita que información datos informativos reales actualizados les comento que hoy en día miren imagínense desde el último censo de la gestión 2012 no se tienen actualizados los datos ¿cuántos años ya ha pasado? 10 años en realidad y este justamente tiene que ser este año se tiene que realizar datos informativos recolectar que sean reales en realidad entonces la estadística es un término muy amplio que tiene que ver con el estado porque aporta con la información y Lundberg menciona indicando que son aquellos conceptos y técnicas que se emplean en la recopilación presentación análisis interpretación de esa información es decir de esos datos no solamente la parte numérica sino también la parte cualitativa entonces recopilación en qué sentido nosotros recogemos como investigadores a partir del uso de instrumentos como yo recolecto un dato informativo a partir de una encuesta a partir de una entrevista ya sea esta entrevista en profundidad en colectiva individual utilizando un instrumento tal vez probablemente una radio reportera como una herramienta o un instrumento elaborado por un investigador puede ser una guía de entrevistas semiestructurada o la batería de preguntas abiertas eso ya depende del investigador cómo voy a ir recolectando cómo voy a ir recopilar los datos la presentación la presentación de los datos toma en cuenta justamente estos datos ya recolectados informados debo de tabularlos debo de presentarlos en qué en cuadros y en gráficos debo hacer ese vaciado de datos ¿dónde? en el Excel o en el SPS el análisis el análisis obviamente permite la sistematización de los datos analizamos justamente algunas variables no olvidemos que el constructo mismo del instrumento de investigación corresponde y proviene justamente de la matriz de operacionalización de variables no olvidemos que una variable es aquella es aquel conjunto una variable es la sumatoria de dimensiones cada una de las dimensiones corresponde a una sumatoria de indicadores y cada uno de estos indicadores corresponde justamente al constructo mismo de ítems o reactivos como preguntas las preguntas de su probablemente de su encuesta o entrevista o probablemente indicadores de observación para su observación estructurada finalmente tenemos la interpretación ya tengo analizado ya tengo calculado el valor numérico el promedio la mediana la moda entonces como interpreto yo ese dato es bien importante suponga ser que en el curso tenemos la gran cantidad de 100% tenemos un 80% un 80% de los estudiantes del curso de verano tienen COVID-19 y que es de los 20% que probablemente no tengan COVID-19 o tal vez padezcan de otra enfermedad entonces bien importante la interpretación de los datos esa es la parte muy esencial por supuesto no es cálculo numérico o análisis numérico es el cálculo en este caso la interpretar interpretar es justamente la descripción de la tabla del gráfico y del valor numérico obtenido tenemos aquí algunas definiciones de estadística según Kendall Backland definen la estadística de la ciencia que trata de la recolección clasificación y presentación de los hechos obviamente a una apreciación numérica como una base de explicación y descripción y comparación probablemente de fenómenos si nosotros estamos dentro del ámbito educativo fenómenos educativos que ocurren porque la gran mayoría de los estudiantes por ejemplo no se lavan las manos porque la gran mayoría de los estudiantes en la educación regular están enfermos porque la gran mayoría de los estudiantes no utilizan barbijo porque la gran mayoría de los estudiantes en la educación secundaria no conocen métodos anticonceptivos porque la gran mayoría etcétera son todos esos fenómenos que ocurren en un determinado contexto aquí por ejemplo en la ciudad de Lato en La Paz no es cierto definida demacrada justamente por distritos imagínense comprar el distrito 4 con el distrito 1 o el distrito 1 con el distrito 14 cuál es la diferencia la apreciación de la educación misma donde existe justamente mayor cantidad de estudiantes que desertan que dejan situaciones de pandemia podemos ir comparando también porque la gran mayoría de los estudiantes del distrito 14 la mayoría de los estudiantes secundaria de sexto quinto secundaria ya son madres solteras a diferencia del distrito 1 que son pocos mínimamente imagínense un 10% y el distrito 14 tal vez un 40% ¿no? entonces estoy dando datos ficticios es un ejemplo nada cuidado que alguien esté por aquí en distrito 14 en serio será hay que investigar ¿no? y es lo que hacemos investigación también se lo considera como una rama de la matemática que se ocupa para la recolección clarificación e interpretación de esos datos también es la aplicación misma ¿no? del método científico ¿no? es bien importante el método científico Mario Bunge ¿cómo lo definía? método científico ¿qué es un método? un método es aquella secuencia lógica de pasos a seguir a obtener un logro un fin según Rosanna Barragan ese fin será pues tangible o intangible ¿cómo lo denotamos método? también aquí hay una secuencia ordenada ¿no es cierto? de pasos para obtener un logro ¿no? o cumplir un objetivo determinado se lo dice también que es una ciencia que estudia la interpretación de los datos numéricos según Anderson Aswin Williams Garzo y García lo mencionan la interpretación de datos numéricos es bien importante no solamente es calcular calcúles el promedio de estatura calcúles el promedio de peso de kilogramos calcúles el índice de masa corporal calcúles el promedio de calificaciones no solamente es ese cálculo ese dato el análisis estadístico corresponde ¿por qué ocurre esa situación? ¿cuáles son las causas o los factores? ¿por qué en promedio la mayoría de los estudiantes del curso de verano tienen un promedio imagínense de primer parcial menor a 50 puntos ¿qué ha ocurrido? ¿cuál es ese factor? hacemos un análisis estadístico ¿cómo? se lo llama análisis of variance análisis of variance significa análisis de varianzas de varianza en el sentido no olvidemos que una varianza es una medida estadística de dispersión ¿cuán disperso se encuentra un conjunto de datos? ¿por qué ocurre eso? ¿cuál es la situación? entonces hacemos la medida justamente de este tipo de análisis ya sea de un factor o de dos factores o puede ser un análisis de regresión múltiple que contempla un conjunto de variables que pueden ser factores ¿no? para la variable dependiente entonces es el conjunto de métodos y la metodología que importa muy importante para la presentación y agrupación de los datos según mi dicción real académica española mencionan dos conceptos es el estudio de datos cuantitativos de la población de los recursos naturales e industriales el tráfico de cualquier otra manifestación de sociedades humanas es aquella rama de la matemática que utiliza grandes números los datos esto es teoría de los grandes números hoy en día se lo conoce como minería de datos data mining entonces para obtener este conjunto de datos obviamente se requiere un repositorio a nivel internacional y ese repositorio a nivel internacional por ejemplo lo tiene el banco mundial el banco mundial contempla justamente un repositorio internacional de datos informativos de todas las gestiones si se tienen justamente plasmadas ahora ¿cómo es eso? los data mining es una base de datos muy grande en realidad entonces ¿cómo vamos formulando ese conjunto de datos? esa base de datos a partir del descargo mismo de la información correspondiente y cada una de esas plataformas que estoy mencionando por ejemplo uno de ellos es el banco mundial el otro es de Growning en Growning justamente han realizado un estudio a nivel mundial y tienen todos los datos desde las gestiones de 1960 hasta la actualidad 2020 nos falta el 2021 y el 2022 que deben de cargar me imagino durante esta gestión la van a cargar de la gestión 2021 ese es justamente el Penwork Table justamente aquella base de datos que se puede obtener recuperar todo referido a que porcentaje de tasa de mortalidad porcentaje de infectados con VIH SIDA porcentaje el índice per cápita lo que es justamente el producto interno bruto etcétera todo una gama de información eso es data mining minería de datos por tanto la estadística es una ciencia de la rama de matemática que aplica método científico el análisis de datos numéricos conjunto de métodos y técnicas y procedimientos para que recolectar clasificar agrupar presentar describir e interpretar por tanto la estadística se divide en dos ramas según Rufino Moya descriptiva inferencial la estadística descriptiva también conocida como la estadística deductiva y la estadística inferencial estadística inductiva que es la estadística descriptiva o deductiva Rufino Moya lo define es aquel conjunto de métodos que implican la recolección presentación y caracterización es decir lo que realiza la estadística descriptiva es describir a partir de un conjunto grande que se lo conoce como población y que es la estadística inductiva o inferencial es la estadística que es el conjunto de métodos técnicos que se aplican para la generalización y la toma de decisiones es decir trabajamos con una muestra extraemos datos informativos de la muestra obviamente la muestra es la es la representación ¿no es cierto? de la población extraemos de esa muestra obtenemos resultados y utilizamos el método inductivo ¿qué es el método inductivo? es el razonamiento lógico que parte de lo particular en lo específico para generalizar ¿y qué es la estadística deductiva o descriptiva? obviamente aquí se utiliza el método deductivo de lo general a lo particular son procedimientos dos diferentes ¿no? por eso se dice deducir inferir proyectar a futuro ¿no? entonces aquí trabajamos solamente con una muestra la estadística inferencial también es el proceso en cual se deduce e infiere propiedades características Berson y Leving puntualizan métodos que posibilitan la estimación ¿pero qué tipo de estimación estamos hablando? estimación de parámetros estadísticos ¿no? si yo quiero estimar un cierto parámetro poblacional ¿de quién necesito? un estadístico ¿y qué es un estadístico? un valor numérico de la muestra por eso se lo conoce media muestral o promedio muestral varianza muestral desviación estándar muestral ¿no es cierto? hay varias notaciones y los libros de investigación en este caso y los libros de estadístico algunos si los confunden en realidad ¿no? que los otros hay otros que si son buenos libros en realidad es bien importante seleccionar también recopilación de información de libros que si tengan y contemplen el código ISBN o el código ISSN que es bien importante ¿no? y donde obtenemos estos libros a partir de los repositorios internacionales que están reconocidos y están justamente las revistas ¿no? como por ejemplo Redarsit ¿no es cierto? El cielo Resilgate son varias revistas vamos con el concepto de variar ¿qué será una variable? una variable es aquella dimensión o fenómeno que tiene justamente y tiene el aspecto de variar que toma diferentes valores los designamos los designamos con las letras X, Y, Z etcétera por ejemplo puede existir variables cuantitativas como cualitativas las cuantitativas para medir las cualitativas no nos sirve para medir sino para comparar es lo que nos sirve para un investigador comparar ¿no? ahora muy bien ejemplo tenemos aquí miren lo voy a simbolizar con X grado de escolaridad y variable grado de escolaridad simbolizo con Y la variable coeficiente intelectual la variable es esa característica de interés que el investigador desea obtener analizar interpretar ¿de dónde? puedes trabajar con una población o con una muestra ¿quieres trabajar con la estadística descriptiva? o quieres trabajar con la estadística inferencial ¿qué es el dato? el dato es aquel valor de la variable asociada dato es simplemente un valor numérico en realidad ahí se tienen algunos ejemplos aquí tienes el conjunto de 54 cantidad de miembros recolectados de 54 familias residentes de la capital de Sucre aquí ¿cuál es el dato? 54 simplemente ese es el dato ¿cuál es la variable? cantidad de miembros el siguiente ejemplo conjunto de calificaciones de 43 estudiantes de estadística de la carrera de ciencias exactas ¿cuál es el dato? tengo 43 ¿cuál es la variable? calificación o calificaciones siguiente conjunto de estaturas de 210 estudiantes de la carrera de ciencias físicas y energías alternativas ¿cuál es el dato? que tengo 210 datos informativos ¿cuál es la variable? estaturas ¿cuántos son? 210 ahí está cada diferencia entre variable y dato entonces aquí tengo una imagen a partir de la población extraemos una muestra que sea representativa y este procedimiento que lo ven en esta flechita se lo conoce como el método de muestreo ¿qué es muestreo? es aquel procedimiento sistemático a seguir una secuencia lógica de pasos a seguir para la obtención de una muestra o muestras pueden ser del mismo tamaño o de distintos tamaños eso de quien depende del investigador por ejemplo si yo quiero extraer dos muestras puede ser uno denominado grupo experimental y otro grupo de control al grupo experimental implemento aplico la herramienta la estrategia la didáctica etcétera y tengo un grupo de control que solamente es de observación y ver si hay cambios tal vez alguno quiere hacer mucho más mejor un diseño más aún de hacer cuasi experimental tal vez probablemente un diseño desde la perspectiva no transversal o transseccional sino longitudinal entonces yo puedo tener cuatro muestras una primera una segunda una tercera y una cuatro tendría cuatro grupos cuatro subgrupos entonces eso lo conozco como por ejemplo grupos de solomón que lo pueden encontrar en los libros de Hernández Sampieri en este lado quinta y la sexta edición ahí está en qué consiste en los grupos de solomón en realizar comparaciones también no solamente en un determinado momento que es lo transaccionado transversal sino longitudinal en varios momentos voy a hacer las comparaciones la evolución de cada uno de los subgrupos con referente a qué a cierto tipo de manipuleo de variable independiente para ver los efectos en la variable dependiente entonces qué significa eso que yo puedo trabajar con tres grupos experimentales uno de control o bien dos grupos experimentales y dos grupos de controles listo es bien importante eso bien importante que lean el libro bien básico es Hernández Sampieri bien básico pero interesante hay otros libros más fuertes le comento dentro de investigación vamos hablamos variables cuantitativas discretas y continuas las discretas obviamente relacionadas a un número entero ¿no? aquí se puede observar en el gráfico el número de integrantes de una determinada familia ¿cuántos integrantes se puede observar aquí? una familia algunos dirán son cinco otros van a decir son seis ¿por qué seis? porque el perrito también es parte integrante de la familia integrantes dice número de integrantes no dice número de hijos ¿no? ah otra cosa es esa número de hijos ¿cuántos serían? uno, dos, tres listo número de integrantes ¿cuántos tiene? seis en total ¿no? variable continua es aquella que adopta justamente ¿no? valores infinitos que están en un determinado intervalo ¿si? como por ejemplo la variable peso ¿no? aquí se puede usar un nombre se tiene un peso peso en kilogramos pesa 70.3 80.5 90.4 110.11 etc ¿no? kilogramos como también se puede medir la estatura el nivel de colesterol que existe ¿no? el índice de masa corporal etc aparte más netamente cuantitativa que tiene que ver con números reales ¿no? con intérvalos esto la discreta con números enteros ¿no? números enteros ¿no? como por ejemplo el número de estudios estudiantes de un determinado colegio número de hijos de una determinada familia pues también el número de bancos número de sillas el número de varones el número de estudiantes damas que existen en un determinado curso ¿no? tal vez el número de varones que estén enfermos con COVID etc ¿no? todas las características que se puedan observar que sean números enteros puede ser también edad ¿no? edad en años cumplidos ¿no? el número de edades por ejemplo o las edades de un determinado curso tenemos aquí algunos ejemplos de varones cualitativas que son otras características nominales y ordinales las nominales obviamente que no tienen ningún tipo de jerarquía ejemplo sexo entre personas ¿no? la raza color de piel etc color de ojos color de cabello etc puede ser las marcas de automóviles por ejemplo no hay ningún orden ¿no? no podemos decir primero es BMW segundo es Volkswagen tercero es Honda ¿no? no hay no hay un orden las variables ordinales si mantienen un orden y es una variable cualitativa como por ejemplo el nivel socioeconómico ¿no? nivel socioeconómico una variable grados de desnutrición ¿no es cierto? puede ser bajo medio alto ¿no? niveles de grado o grado de temperatura grados centígrados ¿si? si tenemos bajo cero grados arriba de cero grados centígrados puede ser también el nivel o grado académico ¿no? o el nivel o grado militar etc entonces se generaliza aquí el tipo de variables discontinuas discretas nominales y ordinales las que hemos mencionado de manera concreta sintética que se les voy a dejar para que vayan leyendo aún más el documento obviamente les voy a pasar este documento aquí tenemos un conjunto de población que es la población aquella colección de elementos como se define como se define justamente Paz y Díaz y Quintero citado obviamente conjunto de elementos de sujetos objetos entidades abstractas entre otras que poseen una característica común específica en realidad ¿no? por ejemplo en el curso tenemos una característica común claro que sí ¿no? ¿cuál es la característica? que todos son estudiantes ¿sí? pero estudiantes ¿de qué? del curso de verano ¿de qué semestre? tercer de tercer semestre o hay alguno de quinto octavo noveno no ve todos son de tercero tienen la característica esa es la propiedad bien entonces a los sujetos ¿cómo los conocemos? como individuos pero nosotros dentro de la investigación las anotamos como unidades de observación o unidades de análisis bien importante eso ¿no? a veces en la investigación se menciona unidades de observación o unidades de análisis cualquiera de las dos son las mismas en realidad porque nosotros observamos medimos a cada uno de los sujetos ¿no? más que todo esto se realiza dentro de un paradigma interpretativo naturalista de tipo de investigación ya puede ser etnográfica puede ser una investigación acción participativa puede ser una investigación fenomenológica hermenéutica o hermética puede ser una investigación lo que es conocido teoría fundamentada historias de vida etcétera ¿no? otro tipo de investigaciones que profundizan más aún en la investigación del ser humano del individuo características cualidades por sobre todo a diferencia del paradigma positivista ¿no? cuantitativo netamente en realidad ¿no? y la gran mayoría de las tesis van desde ese paradigma positivista o post-positivista que denota justamente un enfoque cuantitativo que hace mediciones de variables aquí solamente se habla justamente cuando es del enfoque cualitativo ¿no? la parte de cualidades ¿no? se lo conoce como categorías eso se va a ir viendo más adelante muchas veces también se hace la confusión entre universo y población ¿será lo mismo? no el universo es el conjunto de sujetos elementos que tienen una característica común observada y susceptible a ser medida la población es el conjunto de todas las mediciones y observaciones hechas sobre varias características del universo obviamente ¿no? a ver Bolivia ¿qué sería para nosotros? una población determinada ¿no? pero si estamos en Latinoamérica seguimos siendo ¿no? un número que si se puede contar en realidad pero ¿qué pasa digamos si queremos contar el número de estrellas en el universo imagínense ¿cuántos planetas exoplanetas que existen en el universo? son varios son infinitos ¿si? un universo corresponde justamente a un valor o dato numérico infinito y población de manera muy concreta algo que es numerable contable ¿no? algo concreto ¿cuántos son? un millón un trillón cuatro trillón mil dos mil cien quinientos listo ese es el tamaño de población y denotamos con N mayúscula el universo no necesariamente ¿no? porque es algo grande que no para de contar voy contando uno dos tres cuatro cinco seis se tiene un punto de inicio pero no tiene un punto final mientras para la población si puede ir contando ¿no? ¿cuántos estudiantes existen aquí? por ejemplo aquí voy contando uno dos tres cuatro etcétera ya tengo ahí ¿cuánto? dos estudiantes listo ahí se tienen algunos ejemplos tipos de población mayormente se los conoce población finita o también solamente se denota población a la población infinita a este se los conoce como universo ¿sí? ahí está la diferencia bien importante algunos textos libros en investigación habrán visto algunos truchos no sé quién habrá elaborado no sé en realidad pero he visto varios libros confunden población o universo no es lo mismo son dos cosas distintas ¿no? el universo es más amplio más grande como este gráfico que están viendo es más grande en realidad la población es algo pequeño que sí se puede contar y la muestra obviamente subgrupo subconjunto de la población ¿sí? entonces ahí está la diferencia de la dimensión entre universo población y muestra ¿qué es una muestra entonces? es el subconjunto el conjunto de observaciones medidas ¿no? respecto a una variable específica ¿sí? se lo denota con la letra n minúscula según Rufino ya lo define una parte de subconjunto representativo de la población y para obtenerlo a la muestra se lo llama muestreo ¿no? lo que he mencionado anteriormente aquí se tienen algunos ejemplos n minúscula igual a 306 por ejemplo ahí se si ustedes pueden observar eso significa y es el tamaño de la muestra ¿y cómo calculamos el tamaño de la muestra? obviamente a partir de un software a partir del uso de fórmulas a partir de un conjunto de datos que se tengan previamente a priori que lo vamos a ver más adelante por lo tanto no olvidemos que dentro de la investigación hace referencia justamente a la recolección de datos obviamente respecto a un área de interés y esta área de interés es bien importante tomar en cuenta con relación a su tema de investigación antecedentes previos justamente si hay otras investigaciones relacionadas a tu investigación ¿qué objetivos tienes planteados y formulados con la investigación? ¿cuál es tu problema? en realidad la pregunta la formulación principal del problema ¿cuál es la posible respuesta conocida como hipótesis? ¿cuáles son las unidades de análisis? estudiantes niños niñas ¿en qué rango? ¿qué edad? ¿qué características qué propiedades tienen? si van a ser damas ¿damas de qué? de 30 a 40 años de 20 a 30 años ¿qué características? que no padezca enfermedad o que padezca enfermedades etcétera ¿no? población y las variables las variables de estudio todo eso se realiza con la estadística descriptiva ¿no? gráficos, medidas y tablas y describir para la interpretación ¿no? ahora cuando trabajas una muestra ¿qué aplicamos? estadística inferencial inferimos datos para llegar a conclusiones y obviamente estadística inferencial se lo conoce también ¿no? la teoría de probabilidades así que ustedes lo van a ver en estadística 2 en este semestre en estadística 2 van a ver lo que es todo el mundo de probabilidades ¿qué es una probabilidad? ¿cuáles son las distribuciones de probabilidad? ¿no? discretas continuas ¿cuál es la el uso dentro de la investigación? ¿cómo se determina una probabilidad de cierto experimento no determinístico ¿no? se lo conoce probabilístico o al azar aleatorio tiene varias denotaciones método científico tres elementos fundamentales según Bertrand Russell observación bien importante observar el fenómeno que se estudia segundo formular en este caso ¿no? formulación de una hipótesis o varias hipótesis mediante las cuales pueden ser explicadas por los hechos observados y tercero hay que verificar las hipótesis ¿no? mediante nuevas observaciones generalmente la verificación de hipótesis contraste o prueba de hipótesis el método estadístico según Kerlinger define el estudio sistemático y controlado controlado bien importante ¿no? no sistemático y ordenado ¿no? controlado ¿no? eso ¿quién lo controla? el investigador ¿si? la parte empírica y la parte crítica de proposiciones hipotéticas ¿qué es una proporción? ¿una proporción ¿qué sería para nosotros? tenemos una una definición correspondiente ¿no? una proporción justamente la unión de existen proposiciones compuestas y proposiciones simples es como lo han visto en taller de lenguaje me imagino ¿no? conocido como oración simple y las oraciones compuestas ¿no? dos oraciones simples se unen a partir de qué de un nexo de un conectivo lógico ¿cómo se lo conoce ese nexo conectivo lógico? ¿han visto? yo creo me imagino en taller de lenguaje ¿o no? prefiero no preguntar ¿cuáles son las ocho categorías gramaticales ¿no? no voy a llegar a ese momento Francis Bacón lo define observación inducción hipótesis comprobación demostración y conclusiones entonces entonces el método científico toma en cuenta estos seis elementos fundamentales se entiende como el mecanismo de utilizar y obviamente es un paradigma cuantitativo ojo cuantitativo lo cual tiene otra connotación no hay hipótesis ¿no? en lo cual no existe hipótesis no se formulan ¿no? como por ejemplo una investigación exploratoria ¿no? no se formulan hipótesis pero dentro de las investigaciones cualitativas la hermenéutica fenológica así puedes formular pero no hipótesis sino ideas a defender ideas nada más entonces el método científico Mario Tamayo Tamayo también este libro es bien conocido ¿no? es el procedimiento a describir condiciones el método científico se basa justamente en dos razonamientos ¿no? el deductivo y el inductivo que son los dos métodos principales generales luego viene el método sintético el método nanítico el método hipotético deductivo el método etnográfico el método comparativo etcétera ¿no? hay varios métodos después ya surgen a partir de estos dos métodos ¿no? si ya lo hemos mencionado el método deductivo ¿en qué consiste? proceso de resenamiento de lo general o particular ¿no? y el inductivo es el proceso inverso al anterior ahora mencionamos paradigmas y los paradigmas de investigación que ustedes han visto en investigación 1 y es bien importante relacionarlos y mencionarlos justamente no estamos hablando paradigmas educativos ojo estamos hablando paradigmas de investigación los paradigmas educativos son otros en realidad ¿no? estamos hablando de paradigmas de investigación estamos hablando de este un paradigma positivista interpretativo sociocrítico que son los tres principales que mayormente se utilizan dentro de las investigaciones científicas paradigmas es un conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas pero ¿quién las reconoce estos paradigmas? obviamente aquel grupo colectivo selecto académico ¿no? de investigadores esa comunidad se lo conoce como unidad científica ¿no? que proporciona modelos ¿no? de problemas y soluciones y es importante ese paradigma es una teoría un modelo que explica realidades físicas ese conjunto de formas flexibles ¿no? la unidad léxica o conjunto de unidades léxicas es aquel marco en el cual lo comprendemos al mundo lo interpretamos al mundo interpretamos sobre el mismo y abarca justamente esos conocimientos científicos ¿no? conocimiento científico hoy en día por ejemplo ¿cuál es el punto de origen del COVID-19? no es donde haya surgido sino ¿cómo ha emergido? ¿cuál ha sido el proyecto? ¿con qué fin? ¿con qué objetivo? obviamente hay existe pero eso no lo sabemos las potencias mundiales como China ¿no? principalmente y eso se ha dado denotado desde el año 2019 en la WEO la World Economic Pop Club que justamente perspectivas económicas mundiales estaba entre Estados Unidos y China imagínense China ya estaba acercándose mucho en la parte económica en la parte bélica científica mucho más cercano estaba Estados Unidos ahora con las situaciones de la pandemia de COVID obviamente China está con primera potencia mundial imagínense y segundo ya viene Estados Unidos lo ha rebasado en realidad y más aún con la parte de investigaciones científicas por ejemplo que realiza la NASA ¿no? la parte de investigación en Marte y en otros planetas imagínense están más avanzados en realidad Estados Unidos está quedando atrás en realidad ¿no? y luego ahí viene Rusia y otros países ¿no? de las potencias mundiales entonces la concepción del mundo es muy importante ¿no? interpretar y comprender ¿por qué surge esto? ¿cuál es el fin? ¿cuál es la meta? ¿no? el paradigma puede definirse también como una visión del mundo dominante ¿no? de una cultura dominante precisamente la constelación de conceptos teorías que existan una visión de la realidad misma ¿no? por ejemplo el calentamiento global ¿por qué hoy en día está subiendo? ¿por qué tanto pueblo norte y pueblo sur se están derritiendo? ¿sí? ¿por qué el cambio brusco del clima? hoy día llueve mañana congela pasaba mañana un soleado fuerte y en la noche está nevando imagínense entonces ver justamente ¿no? la realidad misma y el tipo de paradigma que trata y emerge de explicar ¿no? y ahí existe justamente para la explicación misma las teorías elaboradas las teorías obviamente surgen y también se los conoce como teoremas que surgen a partir de axiomas ¿no? axiomas fundamentales ¿no? principios fundamentales los axiomas ¿no? los axiomas ¿de qué? a ver por ejemplo un axioma en física ¿cuál sería un axioma? la ley de la gravedad ¿no? ¿si? puede ser un axioma a ver de la vida real un axioma por ejemplo esto de la ley de gravedad todo lo que puede lanzar hacia arriba tiende a bajar ¿no? ¿por qué? por la atracción misma de la gravedad el núcleo de la tierra o por qué ocurre justamente cuando tú tienes un envase de coca cola lanzas justamente un chicle de menta y empieza a expandir ¿no? o sea esa combinación ¿por qué ocurre? entonces hay justamente propiedades ¿no? axiomas ¿y qué es un axioma? tal vez uno se pregunta un axioma es una proposición verdadera cierta no refutada eso es cierto y verdadero nadie puede negarlo pero las teorías si podemos negarlo podemos demostrarlo se lo conoce como teoremas podemos realizar ¿no? podemos generar nuevas teorías obviamente que sí obviamente con los datos reales ¿no? si las teorías pasadas han sido de aquellos tiempos hoy en día se necesitan nuevas teorías ¿no es cierto? ¿sí? como era justamente el estudio de la psicología por ejemplo sí que el estudio del estudio del alma ¿no? antiguamente hoy en día ya no la psicología ya va más allá ¿no? todos aquellos procesos mentales psicológicos ¿no? todos aquellos procesos que se tienen dentro de la parte interna del ser humano procesos cognitivos entonces ya va más aún ya no solamente eso hoy en la actualidad ya se habla de neuropsicología ¿no? lo que es la neurodidáctica lo que es la neurociencia o las neurociencias imagínense las teorías van evolucionando más aún porque una tras otra va generando según la realidad ¿no? según la actualidad y el avance mismo de la ciencia ¿no? y de la tecnología Thomas Kuhn es uno de los principales ¿no? escritores de la investigación que toma en cuenta características como generalizaciones simbólicas acuerdos de modelos ¿no? acuerdos o modelos de grupos valores ejemplares que son acuerdos compartidos ¿no? de soluciones de problemas concretos por ejemplo los ejemplares hoy en día soluciones al problema tenemos COVID ¿no es cierto? entonces varios países por ejemplo hoy en día están generando vacunas ¿no es cierto? entonces por ejemplo China comparte con Rusia ¿no? Estados Unidos ¿con quién comparte? con otros países también ¿no? entonces que van generando vacunas ¿no? el paradigma cuantitativo es bien importante desde la parte de la investigación socioeducativa la búsqueda principal es explicar causas de los fenómenos ¿no? educativos confrontar con la teoría y la praxis la praxis de recolección de datos el paradigma cualitativo toma en cuenta también consiste en describir e interpretar la sensiblemente exacta la vida social y cultural ¿no? de quienes participan el cualitativo ¿no? a esta vida social y cultural se nos refiere justamente a las cualidades del ser humano también es importante tomarse en cuenta enfoques de investigación que nos pueden encontrar cuantitativo cualitativo y el mixto el cuantitativo características mide fenómenos usa estadística experimentación análisis de causa y efecto procesos de secuencia deductivo probatorio análisis es más objetiva en realidad ¿qué bondadas obtiene la cuantitativa precisión réplica predicción a futuro control sobre fenómenos generalización de resultados y la cualitativa por el contrario se caracteriza no busca una réplica está conducido a ambientes naturales busca el significado ¿no? de los datos no se fundamenta en la estadística ¿cuál es el proceso? inductivo recurrente longitudinal a eso se refiere esto no es recurrente es transversal transseccional subjetiva esta es objetiva esta es subjetiva subjetiva que no podemos con facilidad determinar algo y ustedes van a ver en probabilidad ¿cuál es la probabilidad de que yo al lanzar un dado saque el número 5? la probabilidad es mínima en realidad ¿no? sería genial que haga un primer tiro cuando yo lo lance sale el número 5 en mi dado ¿no? la cara número 5 pero es mínima esa probabilidad es subjetiva porque no se puede determinar con exactitud ¿si? pero se puede llegar ¿no? se puede llegar a por lo menos ¿no? a llegar a algo que no es objetivo porque esta si es objetiva ¿si? por eso se dice realidad objetiva pero es subjetiva en realidad ¿no? es como cuando tú estás en un cuarto encerrado ¿si? sin luz imagínate y una casa nueva imagínense una casa nueva encerrada ahí sin luz etcétera si no conoces obviamente tenías que buscar la puerta ¿no? ¿dónde era la puerta de ingreso? entonces algo subjetivo es así ¿no? algo oscuro que no puedes concretarlo que no puedes observarlo de manera muy directa no puedes en este caso controlar pues se dice muy compleja la parte de enfoque cualitativo de investigaciones cualitativas obviamente que si profundiza ideas amplía más aún la parte de la visión tiene una riqueza interpretativa contextualiza el fenómeno ¿si? porque es obviamente el fenómeno de una determinada situación distrito, zona, municipio ¿no? y el enfoque de mixto es la combinación de las dos ¿no? que mayormente los van a ver en tesis de maestría ¿no? mayormente los tesis de licenciatura son netamente cuantitativos ¿no? en los de maestría van a ver enfoques mixtos uno que otro lo va a hacer cualitativo mayormente pero lo ven esta investigación cualitativa en investigaciones en el doctorado y postdoctorado ahí lo van a ver porque es para más tiempo en realidad hacer análisis triangulación de datos triangulación de información triangulación de autores muchas cosas es mucho tiempito en realidad hacer una investigación doctoral no es nada sencillo tienes que sentarte y construir la teoría aquí tenemos un esquema de paradigmas cuantitativo metodología cuantitativa enfoque cuantitativo cualitativo y el mixto ¿no? cual y cuanti o cuanti cualitativo ¿cuál es la característica de ser positivista post positivista el cuantitativo? ¿qué métodos? exploratorio descriptivo correlacional o relacional explicativo predictivo aplicativo ¿qué técnicas y instrumentos utiliza el cuantitativo? test escalas cuestionarios indicadores sociales pruebas objetivas inventarios observación sistemática o también se lo conoce observación estructurada dentro de la metodología cuantitativa el socio crítico o naturalista o hermenético si es socio crítico ¿qué métodos? investigación acción investigación evaluativa ¿qué técnicas y instrumentos? matriz de decisiones grupos focales método DELFI o técnicas DELFI campos de fuerza sistemas de ideas clave triangulación análisis de documento o análisis documental y en la hermenéutica o naturalista tenemos interpretativo y constructivista si es interpretativo ¿qué métodos? etnográfico fenológico estudios de caso etnometodología narrativo biográfico y en la constructiva tenemos métodos como interaccionismo simbólico teoría fundamentada o fundada ¿qué técnicas y instrumentos utiliza? grupos de discusión notas de campo dijeros de campo entrevistas sondeo de problemas autobiografía historias de vida observación no participante y observación participante y dentro de un enfoque mixto se tiene también la investigación de métodos mixtos investigación mixta investigación multimétodo también se lo conoce las técnicas que utilizan son justamente todos los diferentes métodos tanto cuantitativos como cuantitativos que se requieran de los dos anteriores los dos anteriores enfoques cuantitativo y cualitativo a partir del paradigma de investigación positivista o post-positivista socio-crítico aquí se tiene un esquema sintetizado tipos de investigación en cuantitativo experimental cuasi-experimental exo-facto histórica destructiva paradigma cualitativo tipo de investigación estudio de casos etnometodología grupos de discusión historia oral investigación documental participante investigación acción participativa y el paradigma social o paradigma socio-crítico utiliza justamente las nuevas formas de ver mirar y sentir a través de métodos de inducción métodos de deducción y métodos de transducción tres métodos en realidad los que utiliza bueno es la parte de la unidad número uno aquí tenemos un ejemplo si por ejemplo aquí se tiene el tema el zoom y su incidencia en el webinar de segundo año de carrera de comunicación social UPEA ese es el tema de investigación cuál es la pregunta cómo incide el zoom en el webinar del segundo año de la carrera de comunicación social de la universidad pública del alto cuál es el objetivo determinar claramente dice determinar qué cosa aquí dice cómo incide entonces qué quiero determinar la incidencia del zoom en el webinar este por ejemplo es un tema explicativo de la forma x implica y o p entonces q en la lógica formal se lo conoce eso por ejemplo la ley de la condicional p entonces q p implica q o x incide en y esa es la forma la estructura que tiene esta tesis la hipote es justamente la respuesta a la pregunta cómo incide se suma incide de manera directa y significativa en donde en el webinar de segundo año de la carrera de administración social UPEA etc ahí te tiene la población definida n mayúscula el tamaño de la población 850 estudiantes del segundo año muestra 265 estudiantes del segundo año este es un esquema bien sencillo y concreto es como el esqueleto principal para su perfil de tesis los tienes así bien concretados tema pregunta central del problema objetivo general la hipótesis población y muestra a partir de esto ya va generando lo que es justamente el perfil de tesis vas a ir proyectando más allá vas a ir construyendo ahora vamos a lo que es parámetro y estadigrafo de manera más concreta los parámetros poblacionales definido como medio poblacional con la letra griega mu sigma desviación estándar P mayúscula la proporción poblacional un parámetro Rufino Moyer lo define como la medida resumen que describe una característica de toda la población esto es para la población pero el estadigrafo estadística es una medida que resume y describe caracteres de una muestra como se denota x barra media muestral s minúscula desviación estándar muestral o s cuadrado por ejemplo aquí tiene su exponente cuadrado se llama varianza muestral p minúscula proporción muestral entonces que es lo que nos determina los estadísticos y estadigrafos permiten estimar los parámetros poblacionales y esto se lo llama estimador de parámetros y eso lo van a ver en estadística inferencial en este semestre si aprueban el curso de verano en estadística donde lo van a ver estimación de parámetros se lo conoce ahí se tiene algunos ejemplos de parámetros estadísticos se los voy a dejar para que ustedes lo lean representaciones gráficas del análisis exploratorio que es una gráfica de representación es un tipo de representación justamente generalmente cuantitativos como se los hace con los datos con los datos recolectados entonces como nosotros recolectamos estos datos como voy a revisar cuáles son los elementos de la gráfica son mayas gráficas representaciones aquí por ejemplo tenemos sintetizado lo que son el diagrama de barras diagrama de barras vertical diagrama de barras horizontal aquí tenemos justamente lo que es una representación gráfica en base a porcentajes o la cantidad tenemos aquí el gráfico de líneas de puntos o de dispersión gráfico circular también se le llama diagrama torta iniciamos con el diagrama circular se presenta de esta forma obviamente a partir de una tabla estadística diagramas de barras tenemos las verticales por ejemplo aquí datos del tiempo días de la semana lunes a domingo temperatura en grados centígrados ahí están sus diagramas barras vertical el diagrama de barras horizontal de la misma forma por ejemplo estaciones de la gestión 2020 primera área verano otoño invierno y con respecto a grados Fahrenheit 1, 2, 3 ahí está en verano por ejemplo se tiene mayor mayor índice en realidad se puede interpretar de cuánto más o menos casi llegando a un 80 un 79 de 078 grados Fahrenheit puede ser también gráfico de barras por componentes miren 1, 2, 3 1, 2, 3 de distintos colores pero que significa eso el que tiene el amarillo esa barrita de amarilla es el test número 1 la barra roja es el test número 2 y la barra verde es el test número 3 es decir aquí se muestra la evolución de cada uno de los estudiantes Juan Pedro Ana Beatriz Pablo María cómo van evolucionando van justamente subiendo en escala y esto podemos revisar obviamente cuando ustedes realizan una implementación de cierta didáctica o implementación de herramienta que pueda fortalecer al aprendizaje del estudiante obviamente aprendizaje de qué tipo significativo cooperativo colaborativo significativo son varios tipos de aprendizaje son varios en realidad qué tipo de aprendizaje lo que está motivando ahí se puede utilizar este gráfico de componentes para ver cómo cada uno de ellos va a ir creciendo o tal vez alguno de ellos puede ir bajando gráfico de líneas de esta forma también se lo puede denotar tenemos ahí los días de la semana respecto a temperos grados centígrados gráfico de líneas el histograma de frecuencias el histograma por ejemplo puede ser bloques son bloques unidos no son separados son bloques unidos entre sí que no solamente pueden ser miren aquí primero el segundo el tercero el cuarto el quinto sino pueden ser con intérvalos polígono de frecuencias de la misma forma es el mismo histograma pero uniendo puntos medios de cada uno de sus bloques ahí están los puntos medios entonces a partir del intervalo seleccionados en una línea unimos con las líneas y lo que está ahí de la línea anaranjada eso se lo conoce como polígono de frecuencias las curvas de ojiva menor que mayor que este por ejemplo va de menor a mayor se conoce curva de ojiva menor que y esta va de mayor a menor es la curva de ojiva mayor que y estas curvas la intersección justamente a partir de intervalos ojo bien importante las curvas se construyen a partir de intervalos es decir con variable continua el histograma por unión de frecuencias igual de la línea con variables continuas o con intervalos también se lo conoce la intersección de las dos curvas este punto que se ve justamente es conocido como la mediana es una de las propiedades o características gráficamente resumiendo variable cualitativa cuantitativa si es cualitativa tablas de frecuencia utilizamos gráficos como barras sectores circulares algunos diagramas de hojas y tallos la cuantitativa discreta y continua si es discreta a través de frecuencia gráfico de barras circulares si es continua a través de frecuencia por intervalos de clase histogramas polígonos de frecuencia curvas de ojiva y ahí termina y ahí está su resumen de la unidad número uno algunos conceptos esenciales definiciones bueno esa es la unidad número uno muchas gracias por su atención y este video también lo estoy grabando y se los voy a pasar y se va a pasar la unidad y se va a pasar